Juntos serán un día, aleluya Así que en este momento Vamos a clamar al Señor, aleluya Y decirle Señor, aquí estoy, Padre Santo Estamos cansados, Padre, aleluya Pero aquí estamos, Padre, no como de costumbre Sino por la necesidad de alabar e incumbrar tu nombre, Padre Gracias, Señor Levanto mis manos Levanto mis manos Dígalo Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Yo levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mis problemas Aunque tenga mis problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Dígalo El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargos Mis cargas se van Me vas a pensar Me vas a ver Un salto de la canción Un salto de la canción Todo eso es posible Todo eso es posible Yo levanto mis manos, vamos a cantar una vez más silencio, vamos. Levanto mis manos, posición, aunque no tenga fuerza. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos, aunque tenga problemas, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, posición, aunque tenga fuerza. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos, aunque tenga fuerza. Levanto mis manos, puerta. Todo eso es posible, todo eso es posible. Levanto mis manos, posición, aunque tenga fuerza. La merced, aleluya, somos venidos de lugar para darte gloria, honrar a Dios y a la vida, vamos en silencio. Y ahora vamos, Jesús de Nazaret, yo sé que estás ahí, Padre, yo sé que estás ahí, en alguna parte de su casa, Señor, Padre. La honra sea para ti, Jesús de Nazaret, Padre bendice a tu pueblo, a Dios hemos venido, Jesús amado, a sentir tu presencia, a grabar por los hijos, por la enfermedad, por el problema de cuidadosos hermanos. La honra sea para ti, Jesús de Nazaret, yo sé que estás ahí, Padre bendice a tu pueblo, a sentir tu presencia, 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 a sentir tu presencia. Oh, tuya es la gloria, sufrirá suave. Tú eres el Santo, mi corazón, mi corazón. Vamos hermanos, la bien sea con nosotros. Vamos Señor, aleluya, vamos. Todos los besos son los dos momentos. Aleluya, Jesús, hay necesidad del pueblo. Tú eres el Santo, mi corazón, mi corazón. Tú eres el Santo, mi corazón, mi corazón. Santo, Santo, Santo. Mi corazón, mi corazón. 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 units. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Música Música